¡Gol! 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 un lindo triunfo para seguir sumando y sobre todo para estar encaramados ahí arriba si veníamos de un empate de un punto positivo en cancha de río negro pero hay que ganar todos los partidos si no no sirve el empate visitante el objetivo es el ascenso? el objetivo es el ascenso, estamos todos mentalizados en que tenemos que seguir adelante para conseguir el objetivo veníamos de un empate y necesitábamos los tres puntos sí o sí en casa para que sirva el empate en un partido difícil como el de río negro pero para que sirva el punto visitante tenés que ganar el local sí o sí y por suerte, bueno lástima que empezamos perdiendo pero tuvimos paciencia que la pelota iba a entrar y cuando hicimos el empate no paramos más hasta que ganamos son puntos decisivos sobre todo en casa más teniendo en cuenta que son varios equipos que están ahí peleando por supuesto, el local como te dije antes hay que sacar todos los partidos adelante como sea cuando bien jugando mal hay que ganar pero también hay que sacar todos los partidos de la gente donde se aplicó el enlace